¡Suscríbete! No está lejos. Después le prometo que iremos con sus curanderos. Bien. Pero si tu estado empeora, iremos directo a Kashima. Claro, mi señor. Siempre tan severo. ¿Dónde queda ese lugar tan especial? Ya verá. ¿No puedes decirme? No hará falta. Yo te sigo. Veamos si puedes seguirme. Yuriko, cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No sabe dónde estamos? Hay un onsen por aquí, ¿verdad? Ahí está. Acerquémonos un poco. No es maravilloso. Así es. ¿Por qué vinimos? ¿Está molesto? Espero que no esté mal haber venido. Creo que no entiendo. Me duele tanto verlo sumido en la tristeza por lo de la señora Sakai y el pequeño. ¡Yuriko! ¿Estás bien? No es nada. Estoy un poco mareada. ¿Cuánto hace que comiste? Ayer, creo. Espera aquí. Iré por algo de comer. No soy una niña. Vamos, Yuriko. Descansa un momento. Como diga. Si me lo pide así... Volveré pronto. Tal vez pueda cazar algo cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Un jabalí Le llevaré esto a Yuriko Así comeré un poco ¡Yuriko! ¡Yuriko! No está su caballo Se fue a caballo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Polvos Hierbas Paso por aquí El caballo de Yuriko. Debe estar cerca. El caballo de Yuriko. El caballo de Yuriko. Mi señor. Yuriko, ¿te lastimaste? No. Yo solo... me perdí. ¿A dónde ibas? Vi a mi madre. Me saludó, pero siguió su camino. Quería alcanzarla. Te llevaré a tu hogar. No. Mi madre. Debo hacerle una ofrenda. No es necesario. Por favor. Por todas las veces que hice lo que me pidió. Acompáñame. Déjeme presentarle mis respetos a mi madre. Está bien. Pero no te esfuerces. Gracias. Mi madre me llevaba a dar largos paseos por estas polinas, y me enseñaba sobre las plantas. Quizá por eso la viste. Ya casi llegamos. Quizá por eso la viste. Un cementerio. Mi familia está aquí. Un cementerio. Un cementerio. Oh, Kazumasa. Esa noche me trajo al pequeño Jin. Agonizaba después de todo el tiempo que pasó en el bosque. Ya habíamos perdido a la señora Sakai. ¿Kazumasa? ¿Me escucha? Te escucho. Le di de beber el remedio que mi madre me enseñó. Nos sentamos a su lado toda la noche. Usted sostenía mi mano. ¿Lo recuerda? Sí, lo recuerdo. Esa noche sentí tanto temor y tristeza por el pequeño Jin. Pero fui tan feliz. Eso me hace una mala persona. ¿No? Cuando se recuperó. Cuando usted me enseñó a montar. El día que cabalgamos al once. Ese atardecer rojo y bello. Ese fue. ¿Ese fue qué? Fue el mejor día de mi vida. Qué oscuro, Kazumasa. Dígame lo que ve. Veo todo el camino hasta Yarikawa. Recuerdo la guerra. Una tragedia para los clanes. Aún quedan buenas personas ahí. Castillo Kaneda. Ojalá no pasara tanto tiempo ahí. ¿Por qué lo dices? Tiene tantas responsabilidades. Agradezco el tiempo compartido. Pero siempre quiero más. Ahí está el templo en Kushi. Se puede ver la pagoda. Cada año nuevo rezaré por usted. Y el pequeño Jin. Y mi familia. Jin tiene suerte de que cuide tan bien de él. Ahora dime lo que ves. ¿Yuriko? ¿Yuriko? Descansa, Yuriko. La fuerza está en todo lo que vemos. Y al fin desaparecerán. Como el polvo arrastrado por el viento. ¿Por qué. No. 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 No, no, no. No, no.